Diez años después, Haití continúa estancado en el tiempo. El caos, el hambre, el hacinamiento y la desesperanza castigan como al día siguiente del terremoto. Ni siquiera el Palacio Presidencial ha sido reconstruido, y más de 34 mil personas continúan viviendo en los 22 refugios aún abiertos. Nosotros duramos aproximadamente, debajo de carpa, duramos un año y medio. Al año y medio, a nosotros nos dieron esta casa. Y nos dijeron que después de esta casa, iban a tener una construcción definitivamente. Pero la ONG no cumplió con su palabra. Leonardo Martínez y sus hijos se las ingenian para hacerse espacio. Duerme, cocina y realizan todas sus necesidades en una única habitación que ya han convertido en su hogar. Lo más difícil es cuando usted está viviendo dentro de una carpa, cerrado, no entra brisa ni por adelante ni por atrás. Y con ese calor, dentro de dos años, ya yo estaba ya del color de un carbón. De tan negro, más negro de lo que estoy. Y mis hijos se sentían mal cada dos o tres días al médico, cuando no es una tos, cuando no es una gripe, una fiebre. Tienen que luchar en contra de la insalubridad, de la falta de agua potable y la ausencia de sanitarios donde hacer sus necesidades fisiológicas. Vamos a lugares un poco lejanos para hacer lo que podemos. No tenemos baños adentro. La miseria se apodera de cada rincón. Los golpes no han dado tregua y tras el sismo le siguió el cólera, luego el virus H1N1 y varios huracanes. A la cadena de tragedias tras el terremoto se suma un nuevo eslabón en el año 2019. Hablamos de la violencia y muertes causadas por las manifestaciones. Casi 50 muertos y cerca de un centenar de heridos, como consecuencias de siete semanas consecutivas de manifestaciones que se intensificaron a partir de octubre. Enardecidos se lanzaron a las calles para pedir la renuncia del actual presidente, Chotnel Moïse. Bueno, los gobiernos han ganado mucho dinero y no han hecho nada para el pueblo. Hay un pequeño grupo de personas que tienen todos los privilegios y el pueblo no tiene nada. Hay la misma miseria, mucho desempleo. Algunos hablan de un estado fallido, otros no encuentran razón para la actual crisis económica, ya que ese país recibió miles de millones de dólares en donaciones para su recuperación. Hay lugares donde parece que el terremoto ocurrió ayer por la mañana. Y es que muchos hicieron negocios con la tragedia haitiana, que dejó 300.000 muertos, 350.000 heridos y un millón y medio de personas sin casas. Pienso que el problema de este país es el hecho de que no tenemos buenos dirigentes, no tenemos buenos responsables. Yo creo que hay oportunidades para hacer planos a largo plazo y no mirar a Haití solo como a un país que necesita ayuda humanitaria. Haití necesita ayuda para el desarrollo local. Mientras la crisis sigue castigando de forma implacable, la desgracia parece no tener fin. Rosa Encarnación, Noticias S&N.